...más que los actos ejecutivos y la gente que vive en la empresa actúan en un instituto. Porque uno no puede regañar a los hijos, llamarles a la atención a las personas que están con uno si uno no actúa de la forma de trabajo. Y pocas cosas son tan poderosas como el poder. Yo termino diciendo lo siguiente. Corresponde a las empresas grandes hacer el papel de papás y hermanos mayores de las empresas pequeñas. Y de todo lo que una empresa grande puede hacer, en este sentido no hay nada más poderoso que dar con un ejemplo. Entonces yo creo que las empresas grandes tienen que comenzar por dar con un ejemplo y no permitir ningún tipo de atracción a los municipios de problema. En el momento en que porque es el hijo del dueño, porque es el primo de yo no sé quién, porque es un buen cliente y es hijo de ese cual, yo les permito que cometa un acto de dificultad, celotorero y los empleados de la cuenta, todo el código de la ética y todo lo que realmente importa, los ojos se caen por el piso. Es decir, tiene que haber una consistencia total entre lo que digo en el discurso y lo que aplico en la práctica. Y no me puedo limitar a solo decir, tiene que haber instrumentos, tiene que haber mecanismos, tiene que haber formas y procesos. En Pacto Romante creo que es una de las empresas en el sentido de decir, yo creo que es el problema. No sé cuántas habrán que tienen mecanismos de ese tipo, pero en lo que en los foros que yo voy no me he encontrado ninguno. Yo creo que en esto no basta, pero usted es buena gente y tenemos las instituciones. Creo que en otras instituciones está, en verdad, también en el tiempo, ¿sí? Y aquí lo que hay que hacer es, no solo poner los instrumentos, los organismos, sino además ejecutar las cosas, como yo digo, a un lado de lo que hay en la universidad. Bueno, nosotros consideramos que cómo afecta, digamos, la transparencia a la cultura de una organización tiene que ver mucho con la vida, con la transparencia, con la confianza, que le va a inspirar a las personas que se van a relacionar con la empresa. Y voy a poner cuatro ejemplos. ¿Qué confianza pueden tener los inversionistas de mi empresa de que los gerentes o los presidentes de este negocio están haciendo lo correcto en un parito que seguramente van a cuestionar un bien común? ¿Qué es? En el arco de casa es porque son transparentes en decir cómo quieren que se hagan las cosas y nosotros en reportar cómo las estamos haciendo. Dos, por los consumidores, pero ya lo explicamos, un consumidor, si uno está transparente, lo va a referir a uno. En el final, eso da una diferenciación. El tres, y muy importante, porque eso tiene que hablar con cultura, es hacia los empleados. ¿Qué diferencia hay entre un anuncio? Voy a ocupar a mi compañera de ejemplo, que dice, tenemos gente que venga a trabajar a Banco de Medios Central versus otro anuncio que sea de una empresa desconocida. Estoy seguro que parece que no se van a ver 150 gente, 2.000 gente, dependiendo de la posición, y sí van a estar interesados. Va a haber gente que quiere ir a trabajar a ese negocio. Entonces, la transparencia está beneficiando a la imagen y recuperación de la empresa. Y finalmente es de la sociedad. Cuando hablamos de comunidades, ¿qué tal si yo digo, como la constancia, que quiero abrir un centro de distribución y me voy a inventar en un pueblo allá en el mundo? ¿Qué pensaría la comunidad si va a abrir la constancia, a ver algo aquí? Si yo soy una empresa que contaminar, que trata mal a su cliente, que realmente es irresponsable, seguramente la comunidad no va a querer que yo quiera hacer que él. Sin embargo, y en esa experiencia ha sido totalmente lo contrario, y es más bien a través del trabajo que hacemos en las comunidades, en el gobierno de la Ciencia de San Marón y en Banco de Medios Central, que es ayudar a la gente alrededor nuestro a que mejore su calidad de vida. Nosotros hemos provisto de agua las escuelas, hemos hecho campañas de limpieza en los ríos, y todo eso alrededor de nuestra plata de remuneramiento o también de los centros de distribución. Generalmente, entonces, lo que estoy diciendo es que la transparencia y la ética permiten que la gente se sienta cómoda con esta organización que, en este caso, es una empresa. Y al interior de esta confianza hace que los empleados no se quieran ir, hace que haya gente que quiera entrar, y buena gente de mucha calidad, con los estudios a esas organizaciones, y es con los recursos a la empresa. Bueno, gracias a los tres. Es evidente, como en estos tres ejemplos, la transparencia y la ética en cada una de estas empresas, ha permitido que el personal tenga una vivencia diferente de su cultura, y que por esa razón también promueve la fidelidad, no solo obviamente del personal, sino también del mercado de los clientes. Ahora les preguntaría, y pediría que traten de ser específicos, con ejemplos prácticos, con casos que hayan pasado, así como nos comenta, el caso de los cinco gerentes, que yo creo que es emblemático, yo no había oído de otra empresa que en un año cinco gerentes en el nivel medio, según los niveles se fueron los problemas éticos. Pero bueno, con este nivel de honestidad y de transparencia, quisiera que también nos comentara, en qué medida se ha vuelto el tema de la ética y la transparencia un elemento diferenciador para cada una de sus empresas. ¿Cuándo han sentido que hay una diferencia en qué circunstancia, en qué cliente? Algo que nos ilustre para que también nosotros podamos aprender y buscar en nuestras empresas esas oportunidades. Nosotros en San Manuel Hín hicimos un código de ética con ayuda de Fundamás. Y aquí está plasmado todo lo que un empleado, la empresa, los proveedores y todo cómo deben funcionar. Así que gracias a esto, nosotros somos una empresa bien pequeña, pero sí tenemos empresas amigas, pues con quienes tenemos una batería, una familia, una escuela de nuevo grado, y también una canadería. Entonces, yo considero, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido personas, no dicen los presos y también empleados, nosotros somos dos mil, tres mil. No hemos tenido ningún problema así serio de quién es la empresa. Nosotros tenemos una gran relación humana, porque todos los que estamos juntados son todos los líderes de las empresas. Entonces, ellos nos dicen a nosotros cuáles problemas hay, y nosotros le decimos a ellos cuáles problemas tenemos nosotros con ellos. Si hay que entregar un pedido, hay que tener que entregarlo. Entonces, la relación humana, como yo le digo, es importantísima en cualquier negocio y con la responsabilidad social y empresarial que tenemos con ellos, pues creo Dios, gracias a Dios, que no hemos tenido ningún problema serio. Pero sí, sí le digo, por ejemplo, el medio ambiente, nosotros nos hicimos en Zarranoni, no nos dejamos a permiso de trabajar. Y entonces yo les dije antes de hacer agricultura, miren, me da permiso de que haga un instante y si se muere, le vamos a comer pescados, y no, que no puede, que va a contaminar, que no se quiere, y bueno, perfecto, hagamos esa experiencia, hacemos esa, 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 un montón, y después le muere los pescados. Y si se muere los pescados, usted no da permiso de esperar. Ya sé, miren, que le gané el crédito, no se muere los pescados. Muchas gracias. Bueno, en realidad decir que la transparencia es un diferenciador es complicado, porque, ¿quién va a certificar que yo soy transparente? ¿verdad? O sea, es la raíz, como digo, yo sí, esto, esto sí es bueno, no, esto no, verdad, es muy complicado. Por eso la responsabilidad social, no, nunca, debería ser certificada, desde tan poco, obligatoria por ellos. Es una cuestión que tiene que ver tantísimas avistas con el movimiento de la empresa, en tantísimos campos, que es muy difícil de saberlo. Lo que sí les digo es lo siguiente, en Bacomati todos los años, es mejor dicho, o muchas veces en el año se hacen estudios de investigación para preguntarle a la sociedad qué opinas sobre los diferentes productos y servicios, hacer benchmark con los bancos, tratar de identificar cuáles son las tendencias en términos de los mercados. Y el último estudio, ahora, a inicio de este año, un día, yo reporto al CEO de la empresa, pero mi papel es un papel más facilitador, digamos, en la institución de las industrias, y un día yo, como les daba a la muchacha, le digo, ¿qué nos es importante? Porque se me llamaron a una reunión, donde ya vamos a presentar los estudios de mercado, los estudios de mercado, desde el planeta y el de la gente, pero bueno, muy feliz, ¿verdad? Entonces ya voy y me siento ahí con todos los miembros de la área de negocios, que compartimos el mismo ejercicio, pero no necesariamente un participo, las cosas que tienen que ver con el carcaero, pero bueno, no estoy en una sola, o sea, no hay unas cosas así, pero no en el día a día. ¿Cuál fue mi sorpresa? ¿Cuál fue mi sorpresa? Y esto es un dato cierto, que les comparto para que ustedes vean, cuando entré y entendí con que me han invitado. Resulta que en los estudios que hizo el banco, durante el año 2009 y 2010, donde se trata de identificar cuáles son los elementos que una persona, un ciudadano centroamericano, valora para acercarse emocionalmente a una empresa, para llegar a quererla, para respetarla, para tener lealtad de una empresa. Y resulta que responsabilidad social, comportamiento ético, y justicia, trato justo, etc., aparece en todos los países, en los primeros lugares. Hay países como Costa Rica, donde aparecen los primeros, creo que el Salvador es el segundo, me parece, Guatemala es una sorpresa para mí, el tercero, digo yo, ay, ¿a dónde están pasando en ese país? Porque, bueno, no esperaría, en el Catalupe, con el seco, o las comunidades, o las de la materia, que se exigió, pero bueno, sí. Primero, segundo, con tercer lugar. ¿Y cuáles son los otros dos componentes? El primero, o sea, el uno de los otros tres, tiene que ver con servicio, con transparencia, esto que los tres, o sea, muchos, que le traten bien, que le den mucho el servicio, en el lugar de compra, y, luego, con lo que tiene que ver, con sentirse protegido, por esas tres, o sea, que la empresa no, 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 ¿verdad? Entonces, al final, todo el total de la sociedad, casi que podríamos decir, que los tres eventos, es comportamiento, responsable de esto. Entonces, el indicador del mercado, nos está diciendo, que la sociedad está, dice, yo me voy a afiliar, me voy a acercar, voy a tener lealtad, con las empresas, que demuestren este comportamiento. Entonces, ¿cómo hago yo, como empresa, para que me reconozca, en ese comportamiento? Porque el problema que tenemos, es que, la reputación, es la mezcla, de dos elementos. Acción, y maldicución. Si usted hace cosas, y no la tiene módica, es igual de malo, que si no hace nada, y dice que está haciendo mucho dinero, ¿cierto? Acción, y maldicución. Por lo que aquí lo maten, que aquí es una experiencia, ¿cierto? Nosotros creemos que somos, en términos de la socialidad social, la cuna de las instituciones, también es una religión del mundo. Y podemos, porque hoy estamos todos, con eso, porque no tenemos sentido. Pero a veces, yo tengo la sensación, que como yo sé. Entonces, el diferenciador existe, porque la sociedad, yo estoy identificando, salen de los estudios. ¿Qué tanto yo, por empresa, logro que me lo reconozca la sociedad, para que me dé, ese afecto, ese respeto, ese cariño, ahí es donde está el reto. Entonces, yo creo, que en términos de diferenciación, las empresas, deben, no solo hacer cosas, sino mostrarlas a la sociedad, para poder lograr, que se dé ese cambio. Y lo maravilloso es, que a partir de ese estudio, que Luis de Granja, que está trabajando, los países ya están, sus campañas de mercadeo, es que van a estar, totalmente enfocados, a los temas, digamos, que hemos manejado, desde la región. Porque se dan cuenta, que todo el esfuerzo, que voy a decir, que productos y servicios, son un dato curioso, productos y servicios, dan un 5%, y yo digo, ustedes usan, toda plata, en ese 5%, y en ese 75%, que es lo que dice, que nos va a dar la diferencia, ¿verdad? ¿Cuánto invertimos? ¿Verdad? Entonces, ya, yo no lo creo que puede ser, pero los estudios sí. Entonces, hoy por hoy, la empresa dice, tengo que divulgar mejor, lo que hago. Entonces, yo diría que, decir que la diferencia, es un diferenciador, en sí mismo, es difícil. Pero el conjunto, de la acción transparente, responsable, ética, de la empresa, sí definitivamente, es cada vez más un diferenciador, que la empresa. Y eso sale en los estudios, ustedes, si ustedes lo ven, es impresionante. ¿En qué medida eso sale? ¿Verdad? Bueno, nosotros creemos que la transparencia, el acuerdo transparente, y ético, si es un diferenciador, digamos, tal vez puede diferenciar eso, pero entiendo que, per se no se puede pedir, nosotros como empresa, seguramente sí lo creímos. Nosotros vamos, le contamos a la concentración, mire, yo sé qué piensas de la pesada, y ellos nos dicen, mil cosas, vamos y le contamos a la gente, que está en el gobierno, mire, y usted, cómo ve que se ve actuando, como empresa, y también nos dicen mil cosas, mire usted, el interés del medio ambiente, qué piensas, lo que está haciendo la empresa. Y sí concuerdo, en que muchas veces, hacemos cosas, y nos compartimos. Gracias.